Los Cuarenta ¿Cómo andan? ¿Cómo amanecen? Mejor Con un poco de sueño Marín, por favor, háganle la pregunta de los DJs que madrugan No, no, yo sí dormí temprano Ah, no, es que yo me encontré a este personaje allá Isaac, ¿y a qué hora salimos? Yo no sé, como a las dos y media me fui yo Igualito, como a las dos y cuarto por ahí Uy, qué fuerte, ¿no? Venga, marcha Aparte que la última hora y media fue cardio Porque eso era ahí, salte, salte, salte Uy, pero qué buen show el de Amigos Invisibles, ¿no? Sí, sí, no falla Qué bueno, no falla, ¿no? Repleto toda la colonia venezolana, toda la historia y todo buen show Sí, eso era hora cachapa, anoche estaba adorado Marche Ya pepito Una reina pepiada Antes de que usted comience con la entrevista Tengo que decirle a ustedes, señores Que pasamos increíble En el Viva Cuarenta Totalmente Con el que estoy sobornando a Milena Me ha pagado para que no lo publique Lo sabrosa que estaba bailando con ustedes O sea, de verdad, qué fiestón Para mí uno de los momentos más importantes del Viva Cuarenta Y les digo, tanto así Que estoy, que quiero que ya sea De este sábado en ocho Para la fiesta que vamos a tener en Festela Oiga, viendo el video lo vi usted con la bandera Cargando esa bandera ¿Qué? ¿Ah? Esa es mi función Esa es su función Una de las Una de las funciones Una de las funciones Salga con la bandera, mijo Salga con la bandera Esa es, esa es Es el único que la puede cargar Oiga, no habíamos hablado Creo que desde esa época al aire ¿Qué días? Desde ese día al aire Y, oiga, déjenme decirles que Brutales O sea, qué buen show Me les quito sombrero Sabíamos ya Ya estaba todo el tema referenciado Ya estamos Pero es que ¿Sabes qué me encantó? Aparte de todo el toque y todo Esa parte gráfica me pareció Que está muy bien hechecita Esa es la que hace el señor Oiga, Dios Me ha olvidado Ya Flores para mí Oye, está de reina No, pero yo le voy a decir Tengo un momento grabado Y es cuando aparece Dentro de las visuales Alguien haciendo twerking Como con un pole dance ahí Ah, un pollo Una polla Uy, qué Dios mío Oiga, qué bien Oiga, ¿usted mismo las hace? Sí, sí De hecho, eso es lo que hago En el colectivo principalmente Ajá Y, pues nada Así entré Cuando empezamos con una fiesta Y sigo haciéndolo Todo el trabajo de ilustración Y como la conceptualización gráfica Y la puesta en escena Pero le quiero decir Qué impresionante, la verdad Muy, muy Necesitamos un loguito Para que nos ayude Le pasamos unos loguitos Para que nos ayude Unos loguitos Es difícil porque Todo el mundo le pide Que le ayude con logos Claro, unos loguitos Animaron unos loguitos de 40 Pero no, pero está muy linda La verdad que estuvo el show Pero precioso e impresionante La parte gráfica muy bien Todo lo que tocaron Fue impresionante Además, desde que arranca Uy, joder, madre O sea Admito que fue uno De mis momentos favoritos Si no Mi momento favorito Anoche estaba con unos amigos Antes de entrar al concierto De Amigos Invisibles Y alguien empezó a hablar Del festelar Y llegó alguien Y mencionó al friki Y un man dijo No, yo ese man no los veo Hace mucho tiempo Y el comentario de otro man Que fue, me pareció Un comentario muy interesante Dijo Esos manes están por encima Del nivel hace mucho rato A rato, sí, claro No, pues para nosotros Es como Pero sin llorar Sin llorar, sin llorar No llore, no llore Me da un Kleenex para aquí No, no, no Pues es que nosotros aparte O sea, la canción Quedó acá Y nos fuimos Un mes de gira Y volver Porque nosotros llevamos A los tres días De que fue El Viva 40 Y ya ver la gente Cantando la canción Pues fue muy raro Porque Si entendíamos que Pues que afuera Estaban pasando unas cosas Pero acá no Sí, lo que pasó Con la historia de la canción Que usted y yo la hablamos Es que la canción se lanzó Pero se quedó Como en un limbo Como de final de año Y cuando Y cuando nos Cuando nos reencontramos Otra vez Y estábamos mirando Para que tocara en el festival Yo le dije Oiga, yo quiero rescatar Esa canción Porque tengo la sensación Que la canción Como que Como que se Como que pasó Desapercibida Como que Algo raro pasó Yo quiero rescatar Esa canción Porque independientemente El comercial La canción me parece Un palo brutal Y la rescatamos Y eso fue un bombazo Increíble 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 El bombazo de la canción Solo les digo Solo les digo un detalle Es número tres En el conteo del 40 al uno Y está peleando La número uno De esta semana Hace mucho rato Desde que tenemos La nueva 40 Varias canciones De artistas colombianos Han estado cerca Del top Del número uno Pero nunca ha habido Una tan cerca Como Bad Boys Desde me enamora De Juanes No había Marche una así Desde la gota fría Desde la gota fría Desde el caballito Desde que se encogió Desde el caballito Sí Ah bueno De ese pie descalzo No había No Oiga Vea Están trabajando Ya Hay una canción Inclusive después De Bad Boys Pero ya están trabajando En material nuevo Más cositas por ahí Sí De hecho Ya estamos trabajando En el nuevo disco Estamos súper Concentrados en eso Y viene con muchas Muchas sorpresas Colaboraciones Y nuevas experimentaciones Venga Marche Ustedes estuvieron También en Medellín Con Rudimental Sí ¿Cómo les fue ahí? ¿Qué pasó? Bueno lo mismo El show fue increíble Y teníamos una sorpresa Para la gente Y a mitad del show Sacamos a Ivy Queen A tocar su clásico Y la gente Se enloqueció Pues era Medellín Gratis Claro Por supuesto Fue muy buen Fue muy buen momento Además que nos sirvió Porque Pues como que uno Está concentrado Tocando Pues como yo estoy Brincando por todo lado Y unos manes Ahí tomando fotos Y cuando nos bajamos Fuimos y dejamos las cosas Y un man grande Me dijo como ven Tomémonos un trago Y yo bueno Usted que Con eso no tiene problema Se bajó No todo emocionado Y el tipe me dice Yo hago la música En Rudimental Yo quiero hacer una canción Con ustedes Otro trago Doble Y después nos fuimos A un remate A una discoteca Y no era chiste Porque el man llegó allá Con las bailarinas De nosotros Y me dijo Aquí está mi correo Y estamos haciendo Una canción con Rudimental Eso Eso va a estar bueno Eso va a estar bueno Oiga Es que Cuando yo vi el show Del friki En el viva Me recordé mucho A muchos momentos Por ejemplo Me recordé mucho Ver shows Como los de Como los de Major Lazer Cuando tocaron en Coachella Me recordé mucho Cuando vi a Jack Q Tocando en el Estereo Picnic En Colombia O sea Me genera la misma sensación Me genera esa misma sensación Como de emoción Como de Ustedes se salen Del sitio donde tocan Van por todos los lados Realmente es un Es un nivel Muy bueno Esa cancha Se la ha dado ¿Qué? El training festivalero Eso es lo máximo Que está sonando ahí al fondo Sí Festivalero Y bueno Siete años tocando Pero realmente Este cuento Estar brincando Por ahí todos Y yo salir con la bandera La verdad yo no brinco Pero Aunque debería Empezó En un concierto Empezó en África En un concierto Que tuvimos en África No había nada que perder Nadie nos entendía El idioma Ni nada Y empezamos a brincar Allá arriba De hecho yo me caí Esa vez De unas escaleras Y había un artista De reggae muy famoso Cagado a la risa De verlo ahí Luchar como un cucarrón Para alejar Y desde el cucarrón Lo venimos haciendo Y vamos muy bien Y la idea es tenerlo Cada vez más Con más momentos Yo creo que Este año cerramos Con el show Que tenemos montado Y el otro Tenemos muchas más sorpresas Para el show Sí Alguna gente nos decía Ah es que ustedes tienen bandera Como mayor laser En realidad Eso es una tradición De los sound system jamaiquinos Hace rato Que hace mucho tiempo Lo que pasa es que Pues ellos lo visibilizaron Con Pues por la fama Pero sí Lo que decía Fad Como que llegó un momento En el que vimos Ya no hay nada que perder Estamos en África ¿Quién nos puede decir? Ah la cagaron O no Pues Cero rollo Sí lo hicimos Y Y Y sí Ha funcionado total Porque al principio Nosotros Éramos como mecanógrafos ahí Mirando el computador Pero no Ni siquiera teníamos contacto Con la gente Y sí cambia mucho Cuando uno sale a la tarima Les habla Los hace agachar Como en el Vía 40 Que brinquen Hay una cosa Que cambia la dinámica A mí particularmente Me gusta Del 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 Friki colectivo Pero que lo que más me encanta Es esa fusión Con las canciones colombianas Desde 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 los corraleros De Mahahual Hasta todo lo que uno se encuentra Esa fusión de canciones Los corraleros del más allá Eso es lo que a mí me encanta Porque realmente Eso no es Nadie se podía imaginar Que eso podía Juntarse Y sonar Sonar tan bien Tan rico Tan rico Tan genial Siempre viven Buscando como soniditos Colombianos Para meter en los shows Nosotros estamos muy casados Con el Caribe Tanto el Caribe Como colombiano Como en general Pero sí Siempre estamos como Tratando de llevar Lo que prometemos es fiesta Y en la fiesta Hay una gran parte De la fiesta De la música colombiana Que nos gusta Y que pues llevamos A buen término Entonces sí Siempre estamos buscando Y no solo de acá De todo lado No, sí Lo que dice Fas Lo que pasa es que nosotros Pues nuestra promesa Es fiesta Digamos que toda esta Memoria colectiva De música vieja Yo viví un tiempo En San Andrés Pero es inevitable Que cuando usted es niño Pase navidades acá Y le pongan esta música Claro Entonces cuando Cuando uno hace versiones Más modernas Lo que logra es Como que recoger Toda esa memoria De los que ya están Más grandes Y de la gente De la generación De uno Y la vuelven a bailar Es inevitable De hecho La que estaba sonando Antes la puso Major Lazer La última vez que vino Al Estereo Picnic Y toda esa carpa bailó Porque Pues porque Se mete en el corazón De uno Cuando era niño O de las navidades O de las fiestas Entonces Si ha funcionado Y Está en el ADN De uno Como colombiano Y bailar Está en el ADN De todos De todos Sobre todo Que en Colombia Que nos encanta Bailar Para todo Oiga Felicitarlos Decirle a la gente Que no se pierdan Al friki Tocando en festelar El próximo sábado Es un Es un show Que vale la pena Y está muy bueno Todo el line up Del concierto Y yo son muchos Los que quiero ver Y especialmente Yo quiero otra dosis De friki Otra cosa Que puedo votar La chiva Y es que estamos Trabajando con Con el friki colectivo Para ser Una Van a ser invitados A nuestro club 40 Y vamos a hacer Unos sessions Para el programa Creo que después Del festelar Que quedamos Después del festelar Después del festelar Ustedes van a oír Los fines de semana Sesiones del friki colectivo Aquí en vivo Y amigos Y amigos Que hacen lo mismo Que nosotros Fuera de Colombia Exacto Así que ya van a Pronto Así que para que se conecten Es una buena noticia Que les tengo Y oigan Felicidades Porque la verdad Es que Son uno de nuestros Grupos favoritos Y Que vengan Muchas más canciones Para que esta vaina No haya un momento Del año Que no tenga una canción De ustedes sonando No pues Ya que De verdad No hemos tenido El chance De hablar Después del festelar Es agradecerles Porque Después de que días Del Viva 40 Del Viva 40 Otra vez Vamos otra vez Uno, dos, tres Grabamos Después del Viva 40 No hemos tenido chance Como de agradecerlo Públicamente Y de verdad Lo que ha pasado Pues es por ustedes Y por la gente Que nos está apoyando Y es No, no, no Es que suena bien bonito Pero es que De verdad Ver todo lo que ha pasado Con la canción Es tremendo Y Y pues Cuando uno Los escucha a ustedes Fuera de De las entrevistas Que le hacen a uno Y hablan de la canción Pues como que Ya se siente Que es genuino Y de verdad Es muy chévere Lo que está pasando Nada Ahí seguirán Viendo canciones De nosotros Nos vemos Dentro de ocho días En el festelar Que ahí sueñamos Preparense a saltar Lleguen temprano Prometemos show Del cucarrón Ese día Lleguen temprano Yes It's your boys I'm sex Los 40 40 40